La Secretaría de Desarrollo Social y para la Alcaldía de Bucaramanga es muy importante el campesino y su labor en nuestro crecimiento económico y en nuestra alimentación diaria para la ciudad de Bucaramanga. Adicionalmente porque la ley también nos impone la necesidad de celebrarle al campesino su día. Hoy hemos querido celebrar en los tres corregimientos de Bucaramanga su día y le traemos a ellos con mucha alegría una tarde de esparcimiento con música, una tarde con alimentación, un almuerzo muy campesino y muy para ellos y la rifa de algunos productos que les sirven en su diario vivir. Y es muy importante porque ellos son la base de nuestra alimentación y de nuestra vida. Para la ciudad de Bucaramanga queremos que eso sea un motivo de alegría y por eso lo estamos celebrando el día de hoy. Es muy importante esta celebración del Día del Campesino porque es una tradición de nosotros que eso está por ley, sí. Y pues le agradecemos al señor alcalde que nos tenga en cuenta y nos haya celebrado este día porque es muy especial para el sector rural, de la gente que de verdad trabaja el sector rural y merecen un incentivo, que le celebren algo para ellos. Es como un festejo que le hacen a los campesinos, a las personas que trabajan la tierra, es como una gratificación para ellos, sí, como tal, como una recompensa y en donde se ve que el Estado de una forma u otra tiene en cuenta a los campesinos.